con Cambista 21. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Y en el mundo de hoy nada está dicho. En instantes debe comenzar en Washington DC el discurso de la unión. El discurso de la unión es un momento sumamente importante en la cronología política de los Estados Unidos y además es importante en este contexto. El discurso de la unión es un mensaje que el presidente de los Estados Unidos emite ante ambas cámaras. Es una suerte de comparecencia que históricamente le sirve a los mandatarios como plataforma para informar a los Estados Unidos sus logros, prioridades de gobierno, objetivos políticos. Es el primer discurso de la unión de Biden y ciertamente el contexto en el que ocurren las cosas de cara a este discurso, lo que se espera es que Biden se pronuncie fuerte sobre la ofensiva de Rusia en Ucrania principalmente. Y tiene que hablar del avance de reformas, retos de su administración, pero el énfasis, como les digo, el acento está puesto en la ofensiva rusa sobre Ucrania. Es básicamente lo que se espera, además de lo que suele siempre ocurrir en un discurso de la unión. Así que estamos con un ojo puesto en lo que pasa en los Estados Unidos y les iremos contando a lo largo del programa cuál es la declaración que emite Joe Biden. Ahí están Kamala Harris a la izquierda, la vicepresidenta de los Estados Unidos, y Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos. Así que ahí estamos, estamos con un ojo puesto en los Estados Unidos, que además, como les digo, el discurso de la unión esta vez compromete al mundo por lo que está pasando en Ucrania. En instantes conversamos en exclusiva con Gabriela Jiménez, jefa de inmunizaciones del MinSA, ex jefa de inmunizaciones del MinSA, que renunció diciendo una serie de cosas atroces que tienen que ver con cómo se está manejando la salud pública y cómo se está manejando la pandemia en nuestro país. Merecemos saber, lo hemos sabido por su carta, pero es mejor conocer su testimonio en vivo y en directo, qué razones la motivaron a renunciar. ¿Y qué está dejando en el Ministerio de Salud? ¿Qué está pasando en el Ministerio de Salud? Precisamente, precisamente, vamos a comentar en un instante lo que ha dicho Hernán Condori. Pero el que se fue del gabinete es Juan Silva. Anoche, en este programa, mientras estábamos emitiendo al aire, nos enteramos de la decisión del presidente Castillo de aceptar, digámoslo así, su renuncia. Pero hoy todos nos sorprendimos al ver cómo era despedido del MTC a ritmo del Rey. ¡Gracias! 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 ¿Están llorando? Orale, orale, no, 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 no es grato ver a este señor yéndose a ritmo de charros y mariachis cuando la verdad, primero, ¿quién pagó eso? Salió de la caja chica del Ministerio de Transportes, ¿quién fue, digamos, el entusiasta ayayero o ayayera que pagó esto? El contexto en el que se va el señor Silva no es para cantar mariachis, es para que cante, pero en la fiscalía, no precisamente a ritmo del jarabe tapatío. Hernán Condori, el ministro de la Huita Racimada, dedo en ristre, dice que él va a trabajar hasta el último minuto. Yo voy a trabajar hasta el último minuto en que el presidente me lo permita, sencillamente él me ha invitado, yo creo que tenemos el respaldo del pueblo y del presidente, que nosotros hemos encontrado toda una mafia en el sector salud y el que le habla está destapando diferentes procesos irregulares de todas las gestiones anteriores. Esa es la mafia que viene a querer que me vaya porque el detalle es que hemos tocado el dedo en la llaga. Acá nosotros tenemos una libertad de expresión, pueden reunirse, hacer suplantones, presentar sus reclamos, pero creo que yo he demostrado toda mi vida trabajo. Él se siente respaldado, pues, y él ha hablado de mafia, dice que él está detectando mafias. Se lo preguntaremos a Gabriela Jiménez en un instante. El decano del colegio médico, Raúl Urquizo, ha anunciado hoy, flanqueado por los médicos del colegio, que se van a un plantón mañana pidiendo la destitución de Condori y que le han enviado comunicaciones escritas al presidente Castillo para que lo saque. Hemos solicitado la inmediata destitución del ministro de Salud, el doctor Condori, debido a que no cubre el perfil mínimo para poder dirigir una cartera tan compleja en esta etapa de la tercera ola. Y lamentablemente, el gobierno nos obliga a hacer un plantón el día de mañana, que el Ministerio de Salud se están renunciando los encargados de poder manejar esta pandemia. Los técnicos han renunciado y ustedes, a estas alturas, como ustedes son testigos, que la cobertura de salud, de vacunación, es deficiente. Se ha trazado en una paralización. Y esto nos preocupa, sobre todo, que en pocas semanas los niños van a tener que regresar al colegio. Empezó Joe Biden con el discurso de la Unión en el Congreso de los Estados Unidos. Habla precisamente en este momento de la invasión rusa a Ucrania. Escuchemos en directo. ...para inspirar a todo el mundo. Grupos de ciudadanos obstruyendo el paso a tanques con sus cuerpos. Estamos hablando de maestros, estudiantes que se tornaron soldados para defender su tierra soberana. Y en esta lucha, el presidente Zelensky dijo en su discurso al Parlamento Europeo que la luz triunfará sobre la oscuridad. Y el embajador de Ucrania nos acompaña aquí y acompaña a la Primera Dama. Quiero pedir que se ponga de pie para que todo el mundo vea esta señal de la fe que tenemos en su pueblo. Gracias, gracias por su valor. Nosotros en Estados Unidos nos unimos al pueblo ucraniano. Y a lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta lección. Cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, tienden a causar más caos. Siguen movilizándose y el costo y las amenazas para Estados Unidos y para el resto del mundo sigue creciendo. Y es por eso que se creó la Alianza de la OTAN para asegurar la paz y estabilidad en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos es miembro de ese órgano, además de otros 29 países. Es importante, la diplomacia estadounidense es importante y nuestra determinación también importa. El ataque montado por Putin no fue provocado y se hizo con premeditación. Él pensó que la OTAN no respondería, que el occidente no respondería. Creyó que él podía superar a este país. También creyó que podía dividirnos aquí en casa y también pensó que iba a poder dividir a Europa. Pero él se equivocó. Estamos unidos y así es como nos quedamos. Nos preparamos cuidadosamente. Y hemos establecido coaliciones con otros países amantes de la libertad en Europa y en los continentes africanos y asiáticos para enfrentarnos con Putin. Como muchos de ustedes, he dedicado cuantiosas horas tratando de unificar a nuestros aliados europeos. Nosotros compartimos con el mundo lo que sabíamos que Putin estaba planificando para evitar que él falsificara y justificara su agresión. Y contrarrestamos las mentiras de Rusia con la verdad. Y ahora que él ha actuado, el mundo de la libertad tiene que responder. Más de 27 miembros de la Unión Europea, incluyendo Francia, Alemania, Italia, además del Reino Unido, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, hasta Suiza, está luchando contra Rusia en una muestra de apoyo para Ucrania. Putin está más aislado del mundo que lo que jamás ha sido. Y juntos, al igual que nuestros aliados, estamos imponiendo sanciones económicas potentes, estamos bloqueando el acceso al sistema bancario internacional. Estamos evitando que el rublo ruso se fortalezca y haciendo de su fondo de guerra algo inútil, porque estamos eliminando su acceso a tecnología que dará lugar a un debilitamiento de sus fuerzas militares por muchos años. Hoy les digo a los oligarcas rusos y demás líderes corruptos que han ganado millones a través de este régimen violento, ya no se les permitirá actuar como lo han hecho. Y lo digo en serio. Bueno, ese es un fragmento bastante grueso de lo que Biden está diciendo, emitiendo, pronunciando.